De los 14 capturados beneficiados con el traslado, muchos ajustaban hasta 40 días en los calabozos del Palacio de Justicia. Desde hoy, y gracias a un gesto humanitario del INPEC y la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urra, continuarán con el proceso penal desde sus casas. El sindicato del INPEC lo está haciendo como una cosa humanitaria, sacar 14 personas que están con prisión domiciliaria para que estén con su familia. Ya lleva más de un mes ahí y no lo he visto, sé que anda enfermo, muy amarillo y está muy deprimido. Esta medida busca apaciguar el hacinamiento y la crisis carcelaria que ocurre en los calabozos del sótano de la Alpujarra y estaciones de policía. El INPEC explicó que aunque Antioquia tiene un déficit de más de 37 dispositivos electrónicos, estos capturados disfrutarán del beneficio de prisión domiciliaria, pero sin brazalete electrónico. Escribimos las responsabilidades de ley, lo que es la vigilancia, el control, la supervisión, la revista continua, toda esta situación la va a asumir el INPEC. Pese a esta medida de contingencia, la crisis en cárceles continúa, porque en Bellavista y del Pedregal no reciben más internos desde hace más de mes y medio, y en los calabozos del Palacio de Justicia y las celdas de la policía, la cifra de detenidos supera los 150.